¡Hola, hola! ¡Hola, hola! ¡Hola, hola! ¡Hola, hola! ¡Hola, compadre! ¡Wendolink! ¡Ahí está dentro! ¡Wendolink! ¡Dime! ¿Quieres ir a una fiesta? ¡Sí, sí, sí! ¡Vamos a ir a cambiar un ratito! ¡Correcto! ¡Va a ser precodo! ¡Voy! ¡Aquí está! ¡Esto de acá! ¡Esto de acá! ¡Esto de acá! ¡Esto de aquí! ¡Esto de acá! ¡Aquí está toda nuestra ropa! ¡Está puesto así! ¡Claro, pues! ¡Tenemos que vestirnos súper fashion! ¡Súper elegantes! ¡Claro! ¡Tenemos que vestirnos de una forma tal que es imposible que no nos permitan el ingreso a esa fiesta tan exclusiva! ¡Exclusiva! ¡Vamos! ¡Ya estamos listos! ¡Súper fashion! ¡Estamos vestidos recontra Super Big Ben! ¡Para matar! ¡Para destruir! ¡Por supuesto! ¡Anda por la plata! ¡Ok! ¡Terminada! ¡Así! ¡Hola! ¡Buenas noches! ¡Buenas noches señorita! ¡Buenas noches! ¡Buenas noches señorita! ¿La señorita Itapia? ¿Puedo hacer un segundito? ¡Ok! ¡Carlos! ¡Carlos! ¡Que un pavo! ¡La señorita Itapia! ¡¿Qué?! ¡¿Qué?! ¡En Itapia! ¡Hola princesa! ¡Te arrodillas mi presencia si mi ausencia fue una frente! ¡Qué lindo! ¡No me podías fallar! ¡Tú le das categoría a mi mamá! ¿Cómo se te ocurre que yo te iba a fallar a ti? ¡Jamás! ¡Never! ¡Qué lindo! ¡Sigues creciendo! ¡No! ¡Ahí me quedé! ¿Solita? ¡Sí! ¡Solita! ¡Se disculpó! ¡Ah! ¿Sí? Bueno... Ya sabes que... Siempre tengo en cuenta... Lo tomaré en cuenta... Con una pierna me quedo tranquila... Oye... ¡Qué buena gente tu seguridad! ¡Efectivamente! ¡Es el mejor! ¡Sin risa! ¡Infalible! ¡De verdad! ¡No se ríe para nada! ¡Si se ríe no cobra! ¡Ay por favor! ¡Eso es malo! ¿Ves? ¡Nada! ¡Vamos mami! ¡Sin risa por favor! ¡No! ¡No te metropieces que te caes mañana! ¡Ay amiga! ¡Tenemos que ir a esta fiesta! ¡Si no! ¡Somos unas nusers! ¡Sí pero! ¡Tenemos que estar recontra regias! ¡Puedes carla! ¡A ver! ¡Pregate este polito! ¡A ver! ¡Ese de acá! ¡Ese está bien sexy! ¡Oye! ¡Gimena! ¡Tú te pasas! ¿No? ¿Por qué? ¡Esto no lo usaba desde que tenía unos trece años! ¡Lo que pasó es que yo tengo menos que tú! ¡De arriba! ¿Y se salió así? ¡Ya, ya, ya! ¡Pruébate otra cosa! ¡Ya! ¡Pruébate esa Carlita! ¡Tranquila! ¡Está bien! ¡Ay Carla! ¡No te pases! ¡Pues te vas a perder mi falda! ¡Carla! ¡Me atreve una cadera! ¡Sácate! ¿De qué? ¡Vas a echar mi faldita preferida! ¡Esa me la pongo yo! ¡Dame, dame, dame! ¡Qué mala! Con mis panties Ya, entonces préstame tu casaca discotequera ¡Así la bolina! ¡Sí, regia! ¡Super VIP! ¡Ya! Oye, escúchame ¿Los chicos van o no van? Eh, sí Jerry y Marcelo se han ido a cambiar ¡Buena! ¡Como nosotras! ¡Exactamente igual! ¡Qué regias! ¡Qué regias! ¡Ay, Gime! Ya sé lo que estás pensando, ¿ah? ¡Qué mala! Pero acéptame ¿No te gustaría estar con un chico que se demore exactamente el mismo tiempo que tú en cambiarse? ¿Que sepa de ropa? ¡Habla! ¡Lo sé! Si lo ves de esa forma, puede ser ¡Ahí está! ¡Tengo push up! ¿Para mí? ¡No! ¡Para mí! ¡Oye, tú sí tienes! Creo que este me puede quedar o mejor lo blanco La fiesta es con gente como tú, todos limeños y un roche, sin roche ¡No, no, no! ¡Pero tiene! ¿Qué tal? ¡Bien! ¡Ah, bárbaros! ¡Méndole! ¡Estás como la pita que se partió! ¡Gracias, mi amor! ¡Bueno! ¡No nos esperen! ¡Regreso a la una, chicos! ¡A la una, a la una! ¡A la una, he dicho! ¡Y punto! ¡Bueno! ¡Chorromito! ¡Chopapera! ¡Chopapera! ¿Qué pasa, Lorenzo? Ay, papi ¿Has visto? Ah ¡Qué bonita pareja! ¿No, papita? Sí, está bonita Eso es algo que jamás voy a poder decir de la rubia y tú Adorenita, no empiezas con ese asunto, ¿eh? Ya, no, ya, 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 ya ¿Aló? Amor, créeme, no fue mi intención perder la paciencia Sí, tú sabes, tu hija y tu sirvienta me sacan de quicio Sí, no te preocupes, mi amor, no te preocupes Bueno, entonces, si no pasó nada Mira, me he enterado que en el local de Lagor De tu amiga, la chica Chacón Sí, va a haber una fiesta Y me encantaría Ah, sí, sí, Carlos me contó algo de una fiestecita Que estaba muy bien organizada Sí, va a haber gente importante y todo eso, ¿no? Sí, pero sucede, mi amor, que un buen día ha salido Y tengo que quedarme a cuidar a Adriana Ah, bueno Sí, eres un padre tan responsable Sí, mi amor, claro, no te preocupes Te mando un besito, nos vemos mañana Chao Con el nivel de gente que va a ir Está loco si piensa que yo no voy ¡Cien soles! ¡Bien! ¡Bien! ¡Tenemos para la entrada, Marci! ¡Bien, espérate! ¿Qué? ¡Bien! ¡Bien!